Hola canama youtube, bienvenido nuevamente a un video tutorial básico del iPhone 5S en este corto video les enseñare como activar el FaceTime antes de poder realizar un videollamado utilizando FaceTime hay que activar esta función entonces vamos aquí por ajustes después de entrar a ajustes o configuración bajamos porque viene abajo, más o menos después de la mitad esta la opción de FaceTime por defecto viene desactivado aquí lo vemos activar aquí dice, su número de teléfono o dirección de correo electrónico se compartirán con la gente a la que llame listo, le ha activado luego dice, puede que los mensajes de texto necesarios para activar FaceTime sean de pago ok, listo después de haber hecho esto, luego seleccionamos esta opción que dice use su ID Apple para FaceTime listo, aquí me va a pedir mi contraseña vamos a ingresarla aquí rápidamente listo, ya después de haber configurado e ingresado la contraseña nuevamente de nuestro ID y configurado el FaceTime con nuestro teléfono del celular le damos aquí siguiente aquí me pregunta FaceTime si utilizará su dirección de correo electrónico para llamarle que desea usar aquí le damos el número telefónico bueno, vemos aquí siguiente a ver qué pasa listo listo, ya está todo activado está el Facebook perdón, mi correo enlazado con el ID del FaceTime ya simplemente podemos devolvernos y hacer una videollamada si queremos hacerlo y para hacer esto simplemente vamos aquí al teléfono vamos a los contactos buscamos un contacto que tenga FaceTime listo aquí inmediatamente si este contacto tiene FaceTime me va a salir la opción de FaceTime si no lo tiene, como por ejemplo este otro contacto no tiene FaceTime entonces no sale la opción en cambio este sí vamos a ver si me contesta o no bueno, el contacto no me contestó pero básicamente es el procedimiento para hacer una videollamada con FaceTime como les dije anteriormente primero que todo es activar el FaceTime luego nos va a pedir luego debemos enlazar el FaceTime con nuestro ID y luego ingresar la contraseña de nuestro ID y listo ya simplemente es buscar en nuestros contactos a ver quiénes tienen o no configurado su FaceTime vinculado a su número telefónico eso fue todo por este video muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse a mi canal gracias